Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Mago Pródigo, el día de hoy vamos a aprender un efecto de magia muy sencillo y que a toda la gente le encanta, cómo desaparece una moneda, es uno de esos efectos de magia todoterreno como lo digo yo, que puedes hacerlo a quien quieras, cuando quieras y donde quieras, les dejo un vídeo con reacciones reales y a continuación de eso el tutorial. Y bueno madre, vamos a hacer un acto de magia con una moneda, yo voy a poner la moneda en mis manos, tienes que adivinar en qué mano está, voy a ponerla así, voy a agitar así, y voy a ponerla así, tienes que adivinar en qué mano está, en esta, bueno, lo he acertado a la otra, en esta acá, en esta, en esta, gracias público, no, en esta tampoco, en esta, ahora sí, una última vez, sí, voy a hacer el movimiento así, sube y baja, y hay que manipular, bien, primero vamos a ver cómo se hace, y después un minuto de teoría y psicología, cómo hacer un efecto tan simple, algo tan impactante. Le dicen al espectador, vamos a hacer un acto de magia, pero primero vamos a hacer un juego, ponemos la moneda así, en nuestras dos manos, agitamos las manos, y dado un momento yo decido si lo atrapo arriba, o lo atrapo abajo, y separo mis manos, y él tiene que adivinar en qué mano está, lo repetimos, y lo repetimos una tercera vez, pero al repetir la tercera vez, pueden decir algo así como, a que esta vez no lo adivinas, o si logras adivinarlo esta vez, te regalo la moneda, o incluso si falló las dos anteriores, vamos, la tercera es la vencida. La presentación se lo dejo a su creatividad, yo siempre digo, si adivinas esta, te regalo la moneda, y al hacer este gesto, dejo caer de manera accidental la moneda, digo accidente, porque realmente lo estamos haciendo a propósito, pero el espectador no lo sabe. He aquí el gran secreto, la moneda caerá al piso, ustedes, para evitar que rebote y se aleje, o que caiga y vaya rodando, van a pisarla. Obviamente que si cae sobre llano o tierra, no van a tener que hacerlo, porque no rebota. La moneda caerá, la pisamos, hacemos el pie un poco atrás, una corta distancia, nos agachamos, y con estos tres dedos vamos a empujar la moneda debajo del zapato, fingiendo tomarla en nuestras manos. No hay que cerrar el puño así, porque claramente la moneda no entra en los dedos doblados así, y va a ser obvio, hay que pensar como si realmente estuviera la moneda ahí, fingirla, hacer este gesto, no cerrar los dedos del 100%, cerrarlo así, con los dedos apegados al borde de la mano. Y la moneda queda ahí. Nos agachamos, empujamos, fingimos que la tomamos, y subimos así. Y esta tercera vez que hacemos el juego, hay que creérnosla completamente como si la moneda estuviera ahí. Ya está debajo del zapato, pero hay que hacer el mismo movimiento, los mismos gestos, con el mismo convencimiento. No se preocupen que sospeche de su pie, porque la persona no va a encontrar lo que no está buscando. Tienen que hacerlo muy naturalmente. La persona escogerá una mano, y ustedes revelarán ambas, y la moneda habrá desaparecido. Ahora, aquí viene el minuto de teoría psicológico que hará este simple efecto algo muy impactante. Quédense con estos dos principios de teoría que les van a ayudar bastante en cualquier efecto de magia que hagan. El primero, el humano siempre trata de encontrarle la lógica a las cosas, ya sea de forma consciente o subconsciente. Y dos, las personas que mienten, cuando lo hacen, hay muchas que su cuerpo se delata por sí mismo. Ustedes sabrán que la comunicación es más gestos y movimientos que lo que propiamente se dice. Vamos a aprovechar esos dos principios. Al hacer este juego, estamos encerrando a la persona en una cápsula mental, le llamaría yo, ya que la persona solo está enfocada en el juego, y más no sabe que la moneda tarde o temprano va a desaparecer. Hacemos el juego una vez, ya sabe de qué se trata el juego. Dos veces lo ha intentado. La tercera está pensando en qué movimiento es el que hacemos para confundirlo de mano, pero no está pensando en que la moneda va a desaparecer. Hacemos el juego por tercera vez, la persona escogerá una mano, y yo lo que hago siempre es, abro la mano que no escogió. Por ejemplo, escoge esta mano, y yo abro la otra, a forma de broma o de sarcasmo y de expresar mentira con mi cuerpo. Escoge esta, está en esta mano, y yo digo, ¿qué, en esta? No, no está en esta, perdiste, lo siento. Y para el otro, viene la lógica. Dice, ah, obviamente está en esa mano, por eso no me la quiere mostrar, y se hace loco como si hubiera ganado. Eso es lo que piensa la persona. Basta que pasen cortos segundos para que se forme toda esa premisa en su mente, y ahí será cuando decimos, no, no, espera, mira, en esta mano tampoco está, y la moneda habrá desaparecido. La persona automáticamente se convence a sí misma de la existencia de la moneda, y una vez que la tenemos en el punto más alto de su convencimiento, es donde la magia más fuerte sucede. Evidentemente van a tener que revelar que la moneda está debajo del zapato, y podrían hacer que fue una broma, pero si quisieran que sea realmente un acto de magia, podrían pegarse un chicle en el zapato y pegarlo contra la moneda. Ahora, acabado el efecto, tendrán que caminar hacia el baño tal vez, y quitarse la moneda para que nadie lo vea. Lo que haremos en ese caso es agacharse e intentar coger la moneda, y realmente la vamos a empujar acercando hacia el lugar donde estábamos, como si en un intento fallido de recogerla, se nos fue hacia ese lugar. Créanme, las personas no lo van a sospechar. Y después sí, hacemos el movimiento secreto. Déjenme en los comentarios qué otra cosa les gustaría ver. Nos vemos en una próxima. Mago pródigo desde la estación.